Si alguien lo entiende, que me lo explique. Un lugar privilegiado con vistas al sardinero que se encuentra en este lamentable estado. Encima, con peligros para los peques, cristales ahí, rotos. Bueno, pues el sitio es de lo más bonito de Santander. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así se encuentra. La lucha de unos y otros, la casa sin barrera. ¡Feliz día a todos! ¡Hasta luego!